¿Por qué no nos hemos mudado todos al trabajo remoto? Decidirse implementar trabajo remoto es una decisión compleja, que combina una parte de cuidado de nuestra gente y una parte financiera. Y así como es de compleja, nos genera un universo de dudas. ¿Cómo controla mi gente? ¿Es un riesgo para la empresa? ¿Cómo mido la performance? ¿Es una decisión que impactará positivamente nuestras finanzas? ¿Cómo consigo que no se vea como un derecho adquirido? Estas y todas las preguntas que traigan las exploraremos en nuestro desayuno. Haremos un ejercicio de simulación de trabajo remoto para los que traigan su laptop y conoceremos herramientas pagas y gratis que hacen más sencilla y efectiva la implementación de trabajo remoto. Compartiré mi experiencia en el liderazgo de proyectos de recursos humanos en equipos remotos en varios países. Al final, aprovechar los beneficios financieros y organizacionales del trabajo remoto implica cambiar el mindset del liderazgo y caminar fuera de nuestra zona de confort. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!